hola chavales y chavalas bueno hoy vamos a hacer un unboxing de este bueno en españa se llaman sai o baterías pero en latinoamérica creo que se llaman no brick creo de estas baterías que se conecta el ordenador o la computadora como le queráis llamar para que si se va la luz no perdáis el trabajos de tiempo es suficiente para grabar el trabajo y apagar el ordenador de una forma correcta y bueno es el de amazon basics que lo ha sacado hace no mucho tiempo y vamos a probarlo bueno la caja es bastante grande la verdad es que lo quiero porque quiero aparte de proteger mis trabajos porque ya tengo suficiente con el editor de vídeos que me hace sus jugadas como para encima pues andar con que se vaya la luz o lo que sea y perder bastantes horas de trabajo entonces quiero hacerlo y también ordenar un poco la mesa porque están todos los cables por dentro me he comprado también una regleta para ordenarlo todo así que vamos a ver si en los vídeos queda un poquitín más profesional y no la guardada que tengo ahora mismo tengo que decir es una cosa me ha venido veis me ha venido esto abierto así no sé si está en buenas condiciones si no se lo han abierto por cualquier razón o lo que sea pero yo no lo he abierto esta es la primera vez que lo abro entonces quiero ir avisando y bueno esto es una caja normal como las cosas de amazon basics veis que no tiene prácticamente nada solamente tiene aquí una etiqueta que dice que es de 800 vatios y que tiene seis tomas suco que tiene un software de apagado y protección contra las sobretensiones que eso está muy interesante no sé si lo estáis viendo pero yo me imagino que sí porque suele hacer esto zoom y bueno he ampliado bastante porque ya digo que la caja fijaros mis manos la caja es bastante grande y aún así pues voy a tener dificultades para hacer este unboxing no tiene nada por nada porque la caja es ya digo toda muy sencilla porque ellos tienen esta marca para abaratar costes y de hecho muchas veces a veces lo ves lo mismo que ellos te están vendiendo lo están vendiendo otras empresas tengo que decir lo que me lo ha enviado ellos para probarlo no me han pedido ni hacer vídeo ni nada simplemente como me lo envían pues yo aprovecho para hacer este vídeo y enseñaros qué tal así que bueno vamos vamos allá como ya digo no tengo que usar nada para abrir aquí tenemos vamos a ver cómo lo hago depende de cómo como sea igual tengo que mover la cámara bueno veis que viene todo muy protegido aquí el manual de instrucciones se lo voy a poner viene también un papel aparte dice que hay un software y una aplicación un programa que hay que instalar en el ordenador veis para mayor seguridad eso está muy bien lo habéis leído si tenéis que leer no yo voy a ponerlo solo un momento y si tenéis que leer lo pausáis luego os voy a poner ahora voy a buscar la parte en español aquí está en español lo mismo os lo voy pasando y si tenéis que leer algo pausáis el vídeo bueno esto va a ser un problema porque justo aquí tengo un radiador vamos a ver dónde lo puedo poner que no esté muy cerca son son bastantes páginas a mí no se puede cambiar la batería si se estropea si acaba fallando pues se pueden se puede cambiar eso está muy bien y bueno aquí ya termina en español vale pues bueno vamos a ver cómo lo saco aquí no viene nada más ya habéis visto que viene bastante bien protegido por los corchos la verdad que siempre todos los que he tenido venían con una sola entrada una sola conexión y fijaros la cantidad que viene este viene en seis vale vamos a echar un vistazo de lo que viene aquí vienen seis tomas de eléctricas como veis luego esto que el botón de encendido se ha encendido y se ha apagado pero tiene algo de electricidad esto creo que es un fusible por si bueno pues viene una subida de tensión esto reventaría y os lo podéis sacar y volver a poner creo que es esto casi seguro que lo es y luego aquí veréis que viene una entrada y una salida de la red land que por si no lo sabéis la red land no suele tener protecciones contra subidas y puede haber una subida con lo cual pues si te viene si te entra una subida de tensión por aquí te peta el ordenador entero porque los ordenadores no tienen ningún tipo de protección por esta entrada suele entrar y se revienta todo luego el cable que será de como un metro y medio más o menos seguramente no lo voy a desligar porque ya es mucho follón con una toma bastante buena bueno lo normal para por aquí va a venir mucha electricidad va a subir a tener mucha de esto y aquí viene información que los técnicos electricistas pues encontraréis interesante fijaros que pesa 4 kilos y bueno este es el el modelo que vuelvo a repetir que me lo han enviado para probarlo se puede viene esta vez para engancharlo a la pared por ejemplo se pueden enganchar la pared y pues te lo quitas de en medio y que más bueno esto es lo que habéis lo que he dicho antes lo que con un destornillador lo abrís y llega la batería al final de su vida útil se abre y se puede cambiar si yo me imagino que tiene que tener un estándar o algo parecido y creo que no tienen mucho más que enseñar ya la verdad eso eso es todo vamos a probarlo no bueno lo primero que tenemos que hacer es conectar el enchufe yo estoy enchufando en la regleta pero no es recomendable en estas dos conexiones se activa la batería en las cuatro restantes no sólo protege es lo que dice ahí pero las instrucciones contradice esto donde funciona la batería es recomendable poner el ordenador y el monitor porque si se apaga el monitor no puedes guardarlo y en el resto lo que quieras luego la primera vez tienes que cargarlo 10 horas una vez pasado ese tiempo ya puedes encenderlo ves que se pone en verde el led de al lado puede indicar errores pero veis que está apagado eso es que todo está bien ahora encendemos el ordenador y funciona perfectamente aquí podéis ver ahora voy a apagarlo de la regleta perdonad el lío de cables espero arreglarlo ya está apagado y veis que el interruptor empieza a parpadear también pita pero no se me grabó el sonido como veréis el ordenador se mantiene encendido pero si lo apagó del interruptor se apaga bueno poco tengo que decir sobre esto ya habéis visto que funciona correctamente tenéis que tener en cuenta los dispositivos que vais a conectar y cuánto consumen no os paséis se ve de muy buena calidad muy buenos acabados y me encanta que se pueda poner en la pared aunque yo no lo voy a hacer en una hojita recordáis ponía que podíais usar una aplicación un programa que se suponía que grababa todo automáticamente y apagaba el ordenador pero se ve que hubo un error al introducir este papel porque no lo tiene para empezar indica que funciona únicamente conectándolo a la computadora por usb pero no lo tiene les llamé a amazon para asegurarlo esto y me dijeron que no que no es así recordáis que venía abierto así que si esto te llama la atención tienes que comprar una versión más avanzada concretamente la de 850 voltios con sólo cuatro clavijas suco aunque también hay una de 1500 que curiosamente sólo tiene tres tomas suco la verdad es que este de 800 es más que suficiente para la mayoría mantendrá el ordenador encendido depende de lo que consuma el dispositivo y el monitor conectado pero seguro que lo suficiente para guardar el trabajo y apagarlo de forma normal pese a que los otros superiores no cuestan mucho más así que depende de tu bolsillo muchas gracias por ver este vídeo espero haberse informado espero haberse entretenido compártelo para que lo vean tus amigos familiares y conocidos suscríbete si no lo estás con la campanita para que te avisen y hasta otra vais